Desde el Salón de Gobernadores en el Palacio Blanco, el Ministerio del Despacho de la Presidencia llevó a cabo un taller informativo para integrantes de la Comuna de Miraflores, con la finalidad de articular con entes del Estado y levantar un censo con las necesidades reales para la entrega de ayudas técnicas, operaciones quirúrgicas, entregas de medicamentos, entre otros. Orángel Rangel, vocero del Departamento de Organización Social, nos comentó A los roles que ellos deben jugar en nuestra mesa, reunidos, dándoles la forma de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a venir trabajando, cómo queremos que ellos se organizen junto con nosotros con respecto a la Comuna y los consejos comunales, para nosotros tener data precisa en cuanto a cuántas personas hemos atendido, cuántos nos quedan atendidos, y ellos en base a ellos, esa información puede dar la respuesta a la necesidad de nuestro pueblo. Por su parte, integrantes de la Comuna de Miraflores nos brindaron sus impresiones sobre la importancia de este taller informativo para seguir brindando respuestas al pueblo y seguir consolidando el Estado Comunal. Ha sido excelente, hay que felicitar a todo, a la comunidad, al personal de aquí, del Palacio Blanco, al Ministro de la Secretaría de la Presidencia, y que en la unión está la fuerza, y si tenemos unión, tenemos perseverancia y lealtad, construimos una patria. Y al Presidente de la República, muchas gracias, porque ha abierto las puertas de Miraflores para que la Comuna de Miraflores esté de pie. Las mesas que se han implementado desde este espacio, y en el tema de salud, ha sido excelente. El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia hace la invitación para que se integren más voceros de los consejos comunales adyacentes para continuar brindando respuestas y, conjuntamente, realizar políticas efectivas.